Ay que lady que sos como lo crea Cambien el beat porque si no esta lady no rapea Lo hacemos bien y yo soy talentoso Fijate el viaje te va a costar algo muy sobrioso Estamos acá, estamos supachas en las vías Y estas nenas agachas, quieren que manden tranvías Pero no se se va, y este no entra en rima Porque no se entra, no penetra, esta batalla es mía Así se acota, entendes que tengo nivel Perdiste tu hermano, el mismo futuro que él Se acota con nivel, porque vos vas a ganarme a mi En describe, escribe en un papel Puta, vos sos solo un chiste, que onda, flasheaste Sos un desastre, mi rap te enviste Ya le gané, eso vos lo viste No hables de lluvia, que por una lluvia a mi compa no fuiste Te lo dejo en claro, soy el campeón Vos sos un tarado, yo avanzado en la improvisación Te dejo de lado, un campo minado en la explosión No hables del dito, que él te tuvo con pasión Yo tengo del buen rap, para dar al paladar Y él no puede parar, la bala ran Porque después de todo mi rima te dispara Él no es un tren vía, más bien es un tembana Tiempo, tiempo, la vuelta Arranca, cruce Aplausos, aplausos 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 40 de fiebre y una gripe de la puta madre Eso no evita que mis perros ladren La tenés clara, la tenés adentro Cabece a la Palermo que ya te tiré el centro Es corta, mi rapaporte y conecto Porque tengo ritmo, negro lo hago perfecto Vos sos un mogónico, te ganaste a un mudo Hasta yo con gripe y afónico Me entendé de rimas buenas, negro soy la crema Porque estoy dentro de la escena Esta es una nena, solo me da pena Le hablo de rap real, la puta cambia de tema Tengo estilo, habilidad Negro sabe que la rima es poesía, conectar Porque tengo melodía, él o ría es la verdad Él vive en la fantasía, yo le muestro realidad La rima es que tengo aguanta Que me tenga compasión, como que la compasión hiciese falta Sabes que tengo la demencia, te vuela de fiebre Y ahora te vuela el triple, te vuelo la cabeza Tengo rap, te tranquilo Tengo rap para mostrarte que seguramente es el dominio Porque para mí no tenés nivel Me tuvo compasión y vos igual Mirá como le fue, eh Quieres a vos, te lo hago, tráncame Estilo que te explote y la rima que yo la arranca Entendés que yo tengo Tommy Free Estamos en un campo minado, minado y hecho por mí Y si vos sos escoya Que quieres borrar seguramente que la rima es escoya Para mí que vos sos escoya Me dice, comparada Freezer contra el Sarbón Dodoria ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, poulas, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Más, auto panzadosia Karen Javier,儿ando acá ¿Quién en más vino? Pégale a que eso se ríe Pégale a que eso se ríe Pégale Pégale Bueno, preparame a mí Dale Dale, dale, guacho 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo camino tranquilo en mis pasos Estoy en mi terreno a pleno, yo te descanso Estamos en un terreno minado Y yo lo conozco bien, vos cuidado con los pasos en falso Los pasos en falso Ey, voy en el mic Porque estoy haciendo del buen free Estoy fumando toda la weed dentro de la street Ahora fue quien fue el que cambió el beat Que cambió el beat, ey Ese desafío, lo cambié yo Y eso no es problema mío Entendés que yo tengo el sismo Vos fumando weed y no vas a tener la sustancia que tiene mi ritmo Mi rap estoy detonó Porque estoy trayendo estilo y vos sos una puchita Hablás de Dragon Ball, esta sonrita Tu huacha es una Saiyajin Le toco la cola y se debilita Porque tengo en mi rap seguramente la tontita Y esto es estrello Y... en vez son los jue... Te trabaste, no es que la flashaste Estoy haciendo estilo negro, esto es un desastre La diferencia, que vos te trabaste Yo me trabé más de una vez Pero supe levantarme Supe levantarme, tengo rápida rima Yo me trabo y me levanto Me das lástima, autoestima, te lo bajo Entendés que esto sos tol, querés que se agachan Si pache a la guache y ésta la llevo a Chivicoy ¡Ohhh! Más completa, porque estoy rimando Y estoy en la meta Hay dos partes de Chivicoy, están los que se respetan Y los que conocen los de tierra y son re carentas ¡Ohhh! ¡Aplausos! 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 ¡Réplica! 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 ¡A la cuenta de 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Pasa Rusen!